En la cruz del Calvario fue clavado Jesús Y todos mis pecados los llevo en la cruz El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti y por mí es prueba de su amor Que hoy tú puedes obtener El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti y por mí es prueba de su amor Que hoy tú puedes obtener Ahora sigo seguro Que con Él moraré Viviré para siempre Y con Él reoraré El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti y por mí es prueba de su amor Que hoy tú puedes obtener El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti y por mí es prueba de su amor Que hoy tú puedes obtener Si quieres aceptarte Hoy es día de salvación Listo es el camino Tu confianza pone en Él El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti y por mí es prueba de su amor Que hoy tú puedes obtener Que hoy tú puedes obtener El sacrificio que Jesús hizo en la cruz Por ti y por mí es prueba de su amor Porque hoy tú puedes obtener Porque hoy tú puedes obtener Tú puedes obtener Tú puedes obtener